Música Gracias a todos por atender esta invitación, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a la cuarta sesión de la Cátedra Ambiental Maestros Constructores de una Colombia Sustentable y en Paz, organizada por el Grupo Conocimiento Ambiental y Currículo de la Universidad Pedagógica Nacional en el cual confluyen maestros de distintas facultades que desde su saber aportan en la construcción de propuestas en favor de la sustentabilidad como en la que participarán el día de hoy. Damos la palabra al profesor Leonardo. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Un saludo especial de parte de la dirección de la Universidad Pedagógica Nacional. Muy contentos de encontrarnos o reencontrarnos en esta Cátedra Ambiental que ha sido tan importante para la universidad, para la ciudad, para el país. Ojalá que la podamos mantener. Eso depende de ustedes también, de su participación, de su compromiso y que ustedes sean semilla y puedan difundir muchísimo lo que hacemos en esta Cátedra Ambiental que está orientada sobre todo al reencuentro con la naturaleza. Voy a compartir con ustedes rápidamente la columna del espectador que escribí el día de hoy, pues que es pertinente para esta Cátedra y tiene como título Día de la Tierra y Minga Indígena. Desde el inicio de marzo empezó una importante movilización indígena que reivindica el derecho a la vida y a la paz y que propende por la defensa del territorio y de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales. Además, hace alusión al incumplimiento de acuerdos pactados con el Gobierno Nacional y expone un posicionamiento político frente al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. En el centro de las demandas del movimiento indígena se percibe una defensa de los derechos de la naturaleza y del buen vivir, concepto desarrollado por los pueblos aborígenes para construir una nueva forma de organización social que se basa en la ética del cuidado y del respeto a todas las formas de vida existentes en la Madre Tierra, que aboga por prácticas integrales y respetuosas con la naturaleza y que hace alusión a una gran cosmovisión holística integral. En este sentido, entender el movimiento indígena en Colombia va más allá de hacer mención a los bloqueos que se han registrado en distintos lugares del país y a los distintos enfrentamientos que a todas luces causan dolor en la sociedad que busca la resolución de conflictos a través del diálogo. Este movimiento abarga conmovisiones y concepciones de mundos pertinentes y necesarias para nuestra época en la cual la Madre Tierra es el centro de atención y reflexión porque da origen a todo cuanto existe, el territorio ancestral y la biodiversidad que es sagrada. Según Gustavo Agredo, el territorio indígena es un campo espiritual donde se construye el pensamiento y se dinamiza la cultura. Para ellos, la ocupación del territorio no persigue fines de carácter consumista o mercantilista, sino una forma de vida de interioridad del ser humano, cosmos. Considerar la forma como nuestra sociedad construyó sus relaciones con la naturaleza pone de manifiesto la crisis del modelo cultural impuesto por el proyecto moderno europeo instaurado en las sociedades occidentales y centrado en el desarrollo y el crecimiento económico. De acuerdo con Arturo Escobar, este proyecto ha involucrado a lo largo de la historia una serie de principios que implican el distanciamiento del individuo racional, su territorio y su comunidad y así como la reparación entre naturaleza y cultura, ponderando una economía alejada de lo social y lo natural y dándole primacía al conocimiento experto por encima de cualquier otro saber. Así, el desarrollo privilegia el crecimiento económico, la explotación de recursos naturales, la lógica del mercado y la búsqueda de satisfacción material individual por sobre cualquier otra meta, estableciendo una comprensión instrumental de la naturaleza, subordenada a las demandas del mercado. Esta cultura limita también otras maneras de comprender, pensar, ser y saber, naturalizando una única forma de percibir y de razonar, e involucrando un profundo proceso simbólico y material que envuelve instituciones, individuos, comunidades, prácticas sociales, económicas y ambientales desplegadas en cada aspecto de la vida social y personal. En sus mensajes, el movimiento indígena vinculado a otros movimientos sociales y ambientalistas ha cuestionado el modelo económico instaurado en la modernidad y su gran impacto en la degradación de la tierra, la contaminación de las fuentes hídricas y la pérdida de la biodiversidad, entre otros factores. Rescatar estos aportes y buscar prácticas coherentes con los mismos debe ser motivo de conmemoración en el Día Mundial de la Tierra, que tendrá lugar el próximo 22 de abril, como una fecha que nos convoca como comunidad académica a pronunciarnos sobre esta causa, a reflexionar sobre las comprensiones que como sociedad hemos construido sobre el territorio, la vida y la cultura, y a reconocer y rescatar otras formas de relacionarnos con nuestro entorno de organización social y la concepción de la vida. En este contexto, entender las luchas gestadas por las comunidades indígenas del Cauca a lo largo del tiempo implica no solamente avizorar las consecuencias de la minga y las manifestaciones en la economía y el transporte, sino comprender todo un contexto político, económico y social y ambiental que trasgree las lógicas propias de estas poblaciones y que requiere una alternativa por parte del gobierno diferente a la represión. Bueno, entonces, con estas palabras que, como les dije, lo dije, están en el espectador de la columna del día de hoy, pues hacemos la apertura de la cátedra. Éxitos, muchas gracias por la atención. Muchas gracias al rector Leonardo Fabio por sus palabras a propósito de la minga indígena y el día de la tierra, dos temas muy pertinentes para la cátedra ambiental. A continuación le vamos a dar la palabra a la profesora Diana, que nos va a hacer una invitación. Diana Carolina Romero, que nos va a contar un poco sobre la iniciativa alrededor de la casita de biología, que también es la casita de todos. Entonces, con ustedes, la profesora Diana. Buenas tardes para todos y para todas. Bueno, esta semana durante el miércoles, jueves y el día de hoy, estuvimos haciendo una intervención plástica en la casita, no en la casita de biología, pero sí en el separamiento que está protegiendo en este momento la casita de biología respecto a los arreglos que están haciendo en ella. ¿Por qué decidimos hacerlo? Porque nos parece que la casita de biología es un lugar supremamente importante, para los que no saben, este lugar ha sido considerado desde hace mucho tiempo patrimonio arquitectónico y cultural, no solamente de la ciudad, sino de la nación, pero también por todo el peso histórico que tiene la casita de biología. Para los que no saben también, la casita albergó el primer jardín infantil de la universidad, hace muchísimos años, hace más de 50 años, producto de un temblor que hubo en la década de los 60, la casita tuvo que ser cerrada y se convirtió en un depósito, y así se mantuvo durante algunos años, después sus puertas fueron abiertas de nuevo para albergar la colección de organismos disecados y algunos organismos vivos. Después esa colección se fue ampliando frente a organismos vivos y algunas colecciones que realizan los profesores y algunos estudiantes de licenciatura en biología, hasta más o menos finales del año pasado, cuando fue cerrada para poder hacer una intervención arquitectónica y poder recuperarla. Entonces la idea es un poco reflexionar acerca de la protección que se debe tener alrededor de la casita, puesto que la idea es que arquitectónicamente hablando, se vuelva al pasado y vuelva a recuperarse en sus cimientos originales. Eso implica que la casita va a tener muchas entradas, va a tener muchas salidas, y de hecho la idea es generar una salida o una entrada por la calle 73, es decir que hay que proteger el territorio porque les recuerdo que este lugar no solamente es un espacio importante para la formación de los licenciados que hay en nuestra universidad, sino que por ejemplo aquí vienen niños de diferentes escuelas a revisar los organismos, a tener una interacción con ellos, también la universidad tiene convenios con otras universidades que vienen a ser parte de ese museo de historia natural tan importante para la universidad. Entonces la invitación era esa y nosotros consideramos que las prácticas artísticas, a partir de la sensibilidad estética que generan estos espacios, pues también puede fortalecer un poco esas reflexiones acerca de la protección del territorio. Y a través de esa idea, a partir de esa idea, fue que quisimos implementar un ejercicio de plástica participativa para que todos fuéramos a intervenir de una manera expresiva esos separamientos que hay en la casita. Empezamos el miércoles a las 8 de la mañana, nosotros teníamos algunos bocetos pensados alrededor, un poco de resaltar la diversidad cultural y biológica que hay en nuestro país, también pues porque la casita es un espacio también de reivindicación cultural, pero en los ejercicios de plástica participativa generalmente suelen salirse las cosas de control y eso fue lo que pasó en esta oportunidad también, entonces la gente terminó interviniendo de forma masiva, de manera muy bonita ese separamiento y pues terminó siendo un bricolage de muchas cosas y muchas experiencias y muchos sentires de las personas que habitamos el territorio de la universidad. A ver, les queríamos mostrar unas fotos pero no sé si sea posible. Entonces, si no estoy mal, una de las actividades de hoy va a ser hacer un recorrido por esas experiencias estéticas que ha tenido la universidad, entonces yo supongo que empezarán con la facultad y les cuento un poco un antecedente de un ejercicio plástico que se dio en el 2016 a propósito del primer encuentro ambiental de la universidad, también convocado por el Departamento de Biología y pues si ustedes van a hacer ese recorrido y salen a su mano derecha, se van a encontrar también con un mural gigantesco que empieza aquí en Química con algunos retratos de algunas personas que habitan el territorio de la Facultad de Ciencia y Tecnología y cuando uno va bajando pues va viendo un poco la movilidad porque el ejercicio fue un poco orgánico también dentro del muralismo integrado, que es una práctica que rescata lo que ya está hecho y lo vincula con cosas completamente nuevas. Entonces bueno, uno sale de la facultad y se dirige hacia la Plaza Camilo Torres, allí está en el costado que da hacia la Carrera 11, la Casita de Biología y pues bueno, esto fue lo primero que hicimos, eso fue lo que encontramos, si ustedes se dan cuenta dentro de ese ejercicio de plástica participativa que hay en la facultad, uno va bajando por las escaleras y lo que nosotros quisimos en esa oportunidad en el 2006 fue también integrar un poco los rayones de nuestros compañeros, pues porque ellos también hacen parte del territorio y sus manifestaciones pues de cierta manera también son importantes. Entonces lo que hicimos fue exaltarlas, en este caso no pudimos porque eran muy grandes, pero sí se mantuvieron algunas cosas y algunos chicos como que reivindicaron también la lucha a partir de la visibilización de algunos capuchitos que pintaron sobre ese separamiento. Bueno, aquí tenemos la participación masiva de los estudiantes, entonces pues básicamente todos se tomaron algunos de los espacios de ese separamiento, los chicos de primer semestre de biología quisieron hacer un homenaje a la minga indígena del Cauca, entonces lo que hicieron fue hacer el croquis del mapa del Cauca e intervenirlo también con elementos que hacen parte del material para reciclar como son tapitas, entonces hicieron el escudo del CRIC y el escudo de la Universidad Nacional a partir de las tapas. Esa fue una intervención que hicieron de algunos organismos que hay en la casita de biología muy importantes, como es la mariposa monarca, que también se ve representada en este mural, esos son los chicos de biología y está el logo que les cuento del CRIC con las tapitas plásticas, el señor rector también interviniendo, le hizo un grillito allí, están varios estudiantes de licenciatura en biología, también había estudiantes de diferentes licenciaturas, hubo una participación muy fuerte de chicos de licenciatura en filosofía también, bueno ahí están los muchachos, también hubo un ejercicio de pintar telas para movilizaciones futuras y también dentro de ese ejercicio plástico, hubo un ejercicio un poco más artesanal con tejido, entonces lo que hicimos fue hacer ojos de Dios también con la orientación de algunos de nuestros tejedores del departamento de biología, que son bastantes y que tienen ese saber bien arraigado, que es pues tan importante también dentro de esa cosmovisión ancestral que queremos rescatar también. Y se unió también un poco con el trabajo de las huertas que están sobre la calle 11, cerca a las canchas del A, eso fue básicamente lo que se hizo. Entonces la idea es que estas prácticas artísticas no se pierdan y que participemos todos de ellas, ya que la universidad nos da el espacio para integrarnos en medio de estas actividades tan representativas. Entonces cuando ustedes hagan ese recorrido pues van a poder ver un poco más de cerca qué fue lo que se hizo en esa actividad. Muchas gracias profesora Diana. La cuarta versión de la Cátedra Ambiental ofrece nuevas temáticas y continúa posibilitando enfoques metodológicos participativos y sensibilizadores que permitan reflexionar y actuar en favor de lo ambiental. Desde este espacio se busca promover la reflexión acerca de la pedagogía como elemento fundamental en la construcción de sustentabilidad en distintos escenarios, reconocer discursos y prácticas ambientales territoriales como elementos característicos del panorama ambiental colombiano, identificar iniciativas que aporten a la construcción de nuevas ciudadanías y reconocer la importancia de la dimensión ambiental en la construcción de paz desde la memoria y la reconciliación. La primera sesión de la Cátedra titulada Lo ambiental como experiencia estética invita a un diálogo de saberes desde la experiencia estética, saberes ancestrales sobre el arte, el territorio, el cuerpo y el ambiente. Desde la voz y la presencia de la abuela Daira Elsa Quiñones Preciado, líder de la red AMDAE, Asociación Mutual para el Desarrollo Integral de la Afrocolombianidad y el Empresarismo y los saberes corporeizados de los asistentes de la cátedra, quienes a partir de una experiencia sensible desde la perspectiva de la estética relacional, podrán explorar sus relaciones simbólicas con el ambiente y expresarlo por medio de los lenguajes del arte. Desde esta perspectiva las prácticas artísticas posibilitarán redescubrir los lugares cotidianos a través de una mirada estética en la que se conjugan pensamiento y experiencia sensible para evidenciar las formas en las que nos relacionamos con nuestro entorno y con nuestra corporeidad. En esta jornada, que se desarrollará hasta las seis de la tarde, tendrán lugar las palabras de la abuela Daira Elsa Quiñones Preciado, quien desde su trayectoria nos brindará elementos que permitan entrever horizontes de reflexión-acción como futuros licenciados a partir del reconocimiento de territorios en donde se gestan procesos en favor de las sustentabilidades de las experiencias sensibles. La agenda de la jornada se desarrollará así, registro de asistencia, presentación de la cátedra ambiental, ponencia Daira Elsa Quiñones Preciado, desarrollos de ejercicios de experiencia estética, socialización de las experiencias estéticas, reflexión y evaluación de la sesión. Vamos a invitar a la profesora Diana y a la profesora Yuli para que les den un saludo, ellas son las profesoras titulares de la cátedra ambiental y posteriormente daremos la palabra a la abuela Daira Elsa Quiñones, quien nos presentará una ponencia sobre el tema de esta cátedra. Buenas tardes para todos y todas, como dijo la profesora Liliana, muy bienvenidos a este espacio, esperamos que lo aprovechen bastante, pues lo hacemos con mucho cariño y con mucho esfuerzo porque creo que la Universidad Pedagógica y sus estudiantes merecen muchas cosas buenas. Aprovecho para comentarles, nosotros somos el grupo Ambiente y Currículo, está integrado por profesores de diferentes departamentos y diferentes facultades, la persona que les estaba hablando, la profesora Liliana, es quien coordina al grupo, ella es del Departamento de la Facultad de Educación Física, tenemos la profesora Dayan, que se me hizo la profesora Dayan, a ella quiero expresar mi sincero agradecimiento porque hoy está en manos de ella, del grupo Artes por el Ambiente, pues con el apoyo también del grupo, esta sesión, está el profesor Javier, él es del Departamento de Biología y también nos está acompañando en la cátedra, el profesor Sebastián, que es profesor también del distrito y pues ustedes saben que el desplazamiento es un poco difícil, tenemos también a la profesora Elizabeth, que entra a ser parte de este nuevo equipo, bienvenida profesora, que rico que hay también una profesora de la Facultad de Educación, la profesora Julieta, que es del Departamento de Química y que les habla, que soy la profesora Diana Moreno del Departamento de Biología, también tenemos la cátedra, no sería posible sin el apoyo de todos los jóvenes, como son los monitores, que en este semestre tenemos aquí a Nicolás y a la persona que estaba haciendo el registro, que es Lina, y aparte también tenemos hoy unos súper invitados, que nos van a enseñar mucho porque los de la Facultad de Ciencia y Tecnología no hacemos mucho por la estética, o tenemos cosas de estética pero a veces no las conceptualizamos, no las reflexionamos, no las vivimos, son las personas de, levanten la manito, y que van a estar con ustedes formando los grupos para las actividades. Bueno, este es el grupo y queríamos comentarles en este pequeño momento, antes de darle paso a la ponente, el tema de asistencia, el tema del uso de Moodle, que será más adelante para actividades, tareas y diálogos, un aspecto evaluativo y las temáticas que nos deparan en este semestre. Sobre asistencia, el grupo ambiente y currículo considera que es necesario que ustedes participen de las cuatro sesiones, para procesos evaluativos y para procesos también de registro, ¿por qué? Porque la cátedra pues digamos tiene una inversión en temáticas, pero también tanto en actividades prácticas, actividades de sensibilización frente al tema ambiental y la sustentabilidad. Por tanto, aquel estudiante que no puede asistir por X motivo, ejemplo, una situación de una cita médica, salud, o una calamidad, debe informarnos y darnos el soporte, de lo contrario pues corre como falla. Hay personas que están aquí asistiendo, no como estudiantes registrados, sino como participantes, en el mismo caso, deben asistir para que reciban en las cuatro sesiones su certificado, su constancia que participó en la cátedra ambiental. Frente a las evaluaciones, se estarán enviando, así como se envió la guía, los procesos, en todas las cátedras pues tenemos el tema de asistencia y actividades, como la profesora Liliana leyó, hoy hay una tarea y las otras tareas pueden ser enviadas tipo correo o por Moodle. Las temáticas que nos deparan en este semestre son, es una nueva versión, la cátedra, como lo dijo la profesora Liliana, es su cuarta versión, pero ahora inicia con nuevas temáticas. La de hoy, lo ambiental como experiencia estética, el 10 de mayo, sustentabilidad en territorios comunitarios, 31 de mayo, Avid Yala, nuevas ciudadanías, 21 de junio, memoria, paz y reconciliación ambiental, todas se ofrecen de dos a seis, cuando ustedes hacen el registro y a los que les logramos enviar correos, las cátedras no se realizan siempre en el mismo espacio, a veces las hacemos en Balmaría, a veces en IPN, y esta vez pues estamos gestionando, que no es nada fácil, posiblemente salir a territorio, o sea, ahí sería combustible. Entonces, de la universidad, y en eso estamos, ¿no? Pero les estaremos enviando vía correo la información, posiblemente es para billeta, vamos a visitar la finca que tiene la universidad, donde también hay unos temas que nos convocan, también hay piscina, pero vamos a usarla de otra forma, como estética. Entonces, están cordialmente invitados y recibirán esa información por el correo. Le doy paso a la profesora Yuli, yo estoy responsable del grupo 01 y la profesora Yuli del grupo 02. Sin embargo, las dos estamos siempre asumiendo, digamos, la planeación con todo el grupo, con los organizadores de cada sesión, y cualquier cosa nos ubican a mí en la oficina de este edificio, en la 313, y a la profesora Yuli, aquí en Química, en la oficina que queda aquí al lado de este auditorio. Bueno, entonces, sean bienvenidos. Cualquier duda, reflexiones que subsite la cátedra, están pues invitados para que nos las comuniquen, y avisarles que el espacio siempre se hace registro audiovisual. Entonces, pues, contamos con sus permisos. Les estoy informando porque esto se sube a YouTube, de la página de la universidad, y también se comparte como un material pedagógico sobre estos trabajos. Bueno, muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Bueno, lo que les decía, mi nombre es Yuli Benavides, yo trabajo en la Facultad de Ciencia y Tecnología en el Departamento de Química. Lo que les queremos pedir, especialmente para la sesión de hoy, es que pongamos toda la energía que sea posible, que usted hoy se despoje de esos miedos, de esas prevenciones, de ese yo no puedo, de ese eso es para los de artes, sobre todo eso, porque hoy necesitamos que todos los que estamos aquí participemos de una manera muy desinhibida, que usted logre estar plasmando esas instrucciones que le dan de la mejor manera posible. En la medida en que ustedes puedan trabajar de esa forma, la actividad va a ser mucho más enriquecedora para todos y todas. Créame que a mí también me da mucha pena hacer muchas cosas, pero en este momento, si nosotros estamos tratando de hacer un camino común, lo importante es que usted sienta que el que está al lado no lo va a juzgar, no lo va a molestar. Es más, salúdelo, salude al que tiene al lado. Eso, que se vea, salude, porque yo después le pregunto. Dele la mano, esa vaina. Ahora, dele un abrazo al que tiene atrás, o al que tiene adelante, no, ahora todos mirando para atrás. Esa vaina. Se supone que usted en lo ambiental está generando territorios comunes, está generando espacios de reconocimiento común y en esa medida, en la forma en que usted pueda compartir con los otros y pueda empezar a dejar esos miedos y esos temores de otro lado, va a ser mucho mejor y vamos a tener una energía mucho más fluida entre nosotros. Por eso se lo pedimos, por favor, intente que las actividades que tengamos, no sea, ay, qué oso, ay, qué mamera, ay, no sé qué… No, sino, si vino a esto, vino a aprender temas ambientales y sobre todo a ponernos todos en ambiente, o si no, estamos fritos, ¿vale? Eso es lo primero. Lo segundo que les iba a pedir es las personas que vienen del SUE, o sea, de Universidad de Cundinamarca, Universidad Distrital, Universidad Nacional, ETC, por favor, se acercan a mí, me piden unos formaticos. Es súper importante para poder llevar ese registro y tener el… pues el registro final en cada una de sus universidades. Por favor. Y lo último, vamos a recibir con un aplauso bien grande a la ponente que nos va a acompañar, es una persona que ha sido líder de muchos procesos y que muy seguramente tiene mucho, mucho por aportar. Entonces, con mucho respeto, pero con mucha energía y mucho cariño. A continuación se dirigirá a ustedes Daira Elsa Quiñones Preciado, la abuela Daira es sabedora mayor, politóloga comunitaria con conocimientos ancestrales en diversidades étnicas, es maestra, gestora social, ha desarrollado proyectos artísticos y procesos productivos colectivos, ha participado en la construcción de organizaciones de base y ejecución de estrategias para las políticas sociales y culturales, es cantautora, compositora y creadora de la Fundación Arte y Cultura del Pacífico, Fundartep, defensora de derechos humanos y actual representante legal de la red AMDAE, ganadora del Premio Cívico por una Ciudad Mejor y fue reconocida por la Corte Constitucional de Colombia por su compromiso con la paz y la reconciliación. Daira, como líder social de la red AMDAE, junto con las organizaciones Acceso Colombia, Codis Flores, entre otras, ha logrado integrar procesos regionales adelantando acciones de autogestión en el ámbito cultural, productivo y social, promovió la creación del Consejo Comunitario Lanupa en Tumaco, Nariño, en el año 1998, en la vereda del Porvenir, logrando la titulación colectiva de 186 hectáreas de tierras para familias afrocolombianas y agua. Por esta labor, tuvo que salir del municipio de Tumaco a Bogotá en desplazamiento forzado. Daira ha tenido que huir por seis veces fuera del país por los procesos que ha adelantado junto a las comunidades, como el Centro Recreativo Lanupa, la creación de dos escuelas etnoeducativas en el Porvenir y en la vereda kilómetro 23, la Ceiba, zona carretera de Tumaco, Nariño. Daira, por más de 35 años, ha desarrollado acciones similares en temas sociales, vive en condición de desplazamiento forzado con amenaza permanente por sus incidencias en los derechos humanos. En el año 2015, proyecta junto a sus compañeras la creación del proyecto Ecoaldea Razana, adelanta procesos de mujer y género, es consejera por el derecho a la paz en el Consejo Consultivo de Mujeres en el Distrito Capital, es parte de la construcción de los quilombos de curandería ancestral, la abuela Daira, ante todo, le canta y le danza a la vida y al universo, por lo cual ha sido reconocida como una mujer que inspira. Su fortaleza para salir adelante y sus portes a la innovación social, lidera junto a mujeres y jóvenes universitarios la red de huertas urbanas Sembrando Paz, la estrategia de productividad EMA PES y ECO PES, finalmente estas actividades sin duda son memoria viva como lo es el grupo de música que lidera Raíces del Manglar, es una de las fundadoras de la Universidad de Sabidurías Ancestrales y miembro de Aula Viva para la Paz en la Universidad Nacional, Instituto IEPRI en Bogotá. Con ustedes, Daira Elsa Quiñones, preciados. Muy buenas tardes, estoy muy complacida de estar acá haciendo parte de esta cátedra tan importante ambiental de la Universidad Pedagógica Nacional. Es demasiado valioso para los sabedores y sabedoras de este país hacer parte de un proceso que construye un país inclusivo, un país donde todos y todas las pobladoras y pobladores de este país tengamos una participación activa y decidida para construir el país que necesitamos, un país sin guerra, un país sin violencia, un país donde nuestros niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y mujeres podamos vivir todos en una construcción colectiva de paso al país que siempre yo he soñado. Hoy quiero presentar para ustedes, en primera instancia, una parte de un libro que estoy todo el tiempo revisando y todo el tiempo lo estoy mirando porque tiene elementos sustanciales del trabajo educativo, en educativo que desarrollo todos los días en mi hacer cotidiano. Y esto es un libro que es del profesor Pedro Pablo Aguilera Patión, hace un libro que se llama Religión, Arte, Yoruba. De este libro, antes de pasar a la presentación, voy a hacer una pequeña lectura porque esta lectura nos va a ubicar en la presentación que traigo en este día. La cultura en su concepción más amplia es el modo de vida de un pueblo en particular, que ésta crea como parte integral de su esfuerzo por cubrir sus necesidades de subsistencia y de adaptación al ambiente, tanto al natural como al social. La conciencia social colectiva la conforman la cultura material y la espiritual, y como parte de la misma, desarrolla la ciencia y la técnica y las instituciones sociales, el arte y, por supuesto, también sus concesiones de mundo, sus creencias y sus ritos. Es la base material y espiritual de su progreso de acuerdo con el desarrollo de las fuerzas productivas y del nivel alcanzado por las relaciones de producción que se determinan por las primeras. Yo traigo esta lectura porque es importante que entendamos que los pueblos étnicos, especialmente el pueblo afrocolombiano, negro, raizal y palenquero, desde los pueblos, de los territorios de Colombia, independientemente de una ciudad como Bogotá, que también ha posibilitado traer diferentes personas, familias, que por efecto del desplazamiento hemos llegado acá o por otras condiciones específicas, en estos territorios hay un pensamiento colectivo. Y ese pensamiento colectivo hace que se entienda el territorio. El territorio no es posible entenderlo si no hay una mirada colectiva y, además, si no hay una mirada espiritual. La espiritualidad es clave para poder determinar cómo se vive en un territorio. Por eso, algunos elementos con los cuales desarrollo mi trabajo. Algunos elementos que traigo acá tienen que ver justamente con la espiritualidad, porque la espiritualidad es como el vestido de mi cuerpo. Yo afloro afuera lo que yo vivo dentro. Si mi espíritu no está bien, mi cuerpo no está bien, lo que yo estoy pensando no está bien. Y eso es parte de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Tenemos acá una parte que les traigo desde la Escuela de Saberes, que dice la vida en comunidad o la sana convivencia, las prácticas de partería como medio de conexión con la tierra. Fíjense eso tan importante. Y eso tiene que ver con la semilla. La semilla somos cada uno de nosotros. La semilla no es solo la planta que sembramos en el territorio. La semilla es cada uno de nosotros. Somos hijos, hijas de dos personas, ¿verdad? Entonces, nosotros también somos parte, ¿sí? Con la tierra como semilla. Y eso muchas veces lo perdemos de vista cuando estamos hablando en el plano ambiental. Creemos que de pronto los árboles, quizás las plantas que sembramos, solamente eso tiene que ver con el entorno ambiental, o quizás los animales, o el agua. No, nosotros también. ¿Cierto? Nosotros también somos parte. Entonces, desde ese concepto de la escuela de saberes y haceres para el derecho propio, todo el tiempo estamos mirando y pensándonos un proceso como semilla. Y cuando hablamos de semilla, también estamos pensando en el agua. Claro que sí, estamos pensando en las aguas. Porque gran parte de nuestro cuerpo es agua. Eso es esencial y literal, además. Además, cuando nosotros como parteras, las mujeres que somos parteras, tenemos muy claro que parte de ese proceso que desarrolla la mamá cuando está en estado de gestación, pues tiene que generar una serie de procesos que lideramos las parteras y tienen que ver con el cuidado. Ese cuidado que muchas veces no lo hacemos regularmente. Pero si no cuidamos a esa semilla que está en el vientre, pues esa semilla no va a estar bien. Igual que cuando sembramos una planta, pues así mismo, si no cuidamos esa planta, no solo ponerle agua, sino que necesitamos un proceso de observación todos los días con esas plantas que sembramos para hacer posible que tengan un buen fruto, ¿verdad? Eso mismo pasa con las personas. Y eso es parte de la práctica y además del concepto que manejamos en la integralidad. Es decir, no nos concebimos un territorio, no nos pensamos el ambiente, sino estamos inmersos en la integralidad. Esa parte integral es valiosa para poder trabajar procesos ambientales. Primera, precisión. Segunda, precisión. El sentido de la amistad, voy a cruzar estos dos con el sentido del amor y el cuidado y respeto por la naturaleza y el ritual en torno a ella. Fíjense esto. Si nosotros no desarrollamos un proceso de cara a identificar lo que tenemos en el territorio, lo que existe ahí, lo que hay ahí. Yo en ese momento estoy, por ejemplo, en tránsito. Estoy en tránsito porque 19 años he estado aquí en Bogotá, llevaba 19 años aquí y ahora vivo en Agua de Dios, Cundinamarca. Entonces, ahora estoy reconociendo otro territorio, estoy identificando las plantas que hay ahí, los espacios, los cuerpos de agua que hay ahí, pero también las personas que hay ahí. ¿Con quién me relaciono en ese territorio? Y eso muchas veces también lo perdemos de vista. Y si esta es la cátedra ambiental, pues tiene que tener en cuenta, debe tener en cuenta esta serie de elementos que es lo que permite desarrollar una mirada mucho más proactiva en torno a la construcción ambiental. Entonces, esos elementos que planteo allí, tienen que ver con la memoria. La memoria es parte esencial de la construcción ambiental y de la construcción de la vida y de la construcción del entorno donde vivimos. Si no hay memoria en un territorio o en mi propia casa o yo misma como persona, yo soy un territorio. Cada uno de los que estamos aquí somos un territorio. Claro que sí. Nosotros como personas somos un territorio. Nuestro cuerpo es un territorio. Pero muchas veces no cuidamos ese territorio. Muchas veces no cuidamos ni siquiera nuestros pies que nos llevan todos los días al trabajo, a estudiar. Entonces, hay que cuidar. Cuando hablo del cuidado, estoy hablando de esos cuidados que debemos tener para poder estar enérgicos, para ir al trabajo, para estar bien con la familia, para estar bien en el entorno comunitario, que es mi medio donde me desenvuelvo. Pero que también esas posibilidades que vivimos, como en mi caso, de más de 35 años de trabajo comunitario, también tienen sus problemas. Por ejemplo, desarrollar una vida comunitaria permanentemente 24 horas, como yo lo hago, ¿cierto? Hace que yo no tenga una relación estrecha con mi familia, porque vive lejos. Mi hija vive en Alemania. Tiene ya una bebé, va a tener otra bebé. Y como yo ahora estoy en Agua de Dios, haciendo un tránsito, reconociendo un territorio, apropiándome para implementar esta Escuela de Saberes, decidimos entre las dos. No yo únicamente. Decidimos entre las dos. Bueno, yo creo que es mejor que te quedes, mamá. Porque mira, esto es importante para ti. Ella lo ha entendido. Esto es importante para ti. Yo prefiero que no vengas ahora. Hagámoslo más adelante. Y ese sentido de ponernos de acuerdo, ¿cierto? Entre pares, entre familias, entre comunidad, es importante para el desarrollo de la vida que se ejerce en un territorio. Eso es valiosísimo, ¿no? Porque luego después vienen los conflictos. Pero a mí no me parece, a mí no me gustó, para mí hubiera sido mejor que hubiera venido. Pero como lo construimos entre las dos, fue mucho más fácil tomar la decisión. Y traigo ese ejemplo específico que hizo parte hace unos días de mi vida. Y claro, a mí me dolió no estar allí en ese momento teniendo en mis brazos a mi segunda nieta, a mi cuarta, cuarto nieto, pero va a ser niña. Ya tengo cuatro con esta nieta que me viene. Y yo quería estar ahí, cuidando a mi hija. Pero no va a ser posible porque para mi hija y para mí es importante el tema del desarrollo territorial. Ella es una mujer ambiental, ella en ese momento es pedagoga de cultura en Alemania, estudió en la distrital, medio ambiente, y es muy consciente del tema ambiental. Entonces fue fácil, digamos, llegar a esa conclusión. Sigamos, por favor. Tenemos una imagen del respeto, ¿no? De cómo, de que, digamos, al no respetar la naturaleza, nosotros mismos nos estamos irrespetando, ¿no? Digamos que cuando hablo de irrespeto a la naturaleza, estoy hablando de que muchas veces uno camina, ¿se han dado cuenta de que uno muchas veces va por un prado, por ejemplo, y hay plantas ahí y como yo no las reconozco, ¿las piso? ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿O no les ha pasado? De pronto no se dan ni cuenta. Pero una persona como yo observa, nunca piso algo que sé que puede ser beneficioso, ya sea para un remedio o ya sea para bañarme o para hacer que esas plantas lleguen a otros, que regularmente es lo que hago todo el tiempo. Entonces, eso es lo que hablo de entender el espacio. O sea, si usted conoce, reconoce, decimos los sabedores. Y si usted reconoce, ejerce la práctica. Si usted no conoce, no entiende. Y si no entiende, mucho menos va a poder desarrollar una conciencia para poder ejercer una práctica. Y solo por poner un ejemplo en las prácticas de la vida de una persona, que eso viene con nosotros desde nuestro nacimiento también. Porque las prácticas ancestrales se remontan al desarrollo de la ancestralidad atrás. Es decir, detrás de nosotros están los abuelos, los tatarabuelos, ¿verdad? Y desde ese entonces hay una ruta de un proceso que desarrollan los descendientes. Pero no con todo el mundo. Ahora yo quiero romper ese modelo. Yo quiero romper ese modelo. ¿Por qué? Voy a explicarlo más en detalle. Mi mamá era curandera y era partera. no tenía la necesidad de buscar una partera porque ella cuando tuvo sus 12 hijos lo sacó sola ella sola todo el tiempo. Pero mi mamá también desarrolló una experticia muy valiosa con el tema de las plantas. Y cuando yo era niña mi mamá me escogió a mí para pasar ese conocimiento y yo no entendía. Me enojaba. Después de la muerte de mi mamá que fue una muerte compleja que no voy a comentarlo porque la verdad me pone mal. Yo entendí después de eso que era lo que ella estaba haciendo conmigo. O sea, no. Porque ella me decía ve Daira ve al ve atrás al patio y tráeme por decir una planta de flora amarilla de flora amarilla que mantengo aquí decir cómo desde Tumaco o desde cualquier otro territorio de Colombia porque soy guardiana de semillas busco las plantas que necesito para el trabajo de salud que hago aquí en el distrito. Entonces ¿para qué la flora amarilla? Y es una planta muy especial para curar diferentes tipos de enfermedades espirituales llamamos nosotros. Ustedes dirán pero esta señora tan loca me está hablando de enfermedades espirituales pero ¿qué es eso? ¿No? Una enfermedad espiritual se vive aquí en la ciudad cuando vamos a poner el ejemplo un niño cuando por ejemplo un niño aparece con fiebre diarreas escalofríos malestar general y se va la mamá con él me ha pasado cantidad de veces esos temas ¿no? Se va la mamá al hospital o a la clínica con su hijo mi hijo está con fiebre y ahí hacen de todo en el hospital y nunca le bajó la fiebre y nunca le quitó la diarrea y el niño sigue bien mal. ¿Alguna persona aquí le pasó algo así similar? Le puede pasar a un adulto también. ¿Qué está pasando con esa personita? Bueno tiene o un mal viento decimos nosotros las sabedoras ¿qué es un mal viento? Pues les voy a contar un mal viento es algo así como yo levantarme de la cama como una loca no reposar y salir y salir corriendo uy porque me cogió la tarde para irme al trabajo y entonces me levanto de la cama como una loca y abro la puerta y me voy ¿qué estás recibiendo? Estás recibiendo una corriente de aire ¿verdad? que tu cuerpo como se acaba de levantar de la cama ¿cierto? choca con tu cuerpo y te enferma un tipo de enfermedad solo una enfermedad dos de las espirituales que estoy mencionando con la curación a partir de la de esta flor una de las flores ojo hay más plantas ahí dentro de ese dentro de ese frasco bueno hay otro tipo de enfermedad que la la determinamos como enfermedad puesta por un espíritu para algunas personas se cree que no pero para muchas sí resulta que cuando un pariente cercano se nos va o un amigo una amiga se nos fue ¿cierto? se murió resulta que nosotros los ancestrales los étnicos tenemos clarísimo que el alma de una persona permanece nueve días si no hacemos un proceso claro va a permanecer todo el tiempo ahí y yo lo estoy viviendo en ese momento en agua de Dios como la ven estoy en ese momento haciendo un trabajo para eso si no se tiene claro esas digamos dificultades que se presentan muchas veces con los temas espirituales pues tenemos dificultad y dificultad grande entonces el niño ha sido visto decimos nosotros por un espíritu ¿sí? y se enferma pero esas enfermedades son con esas dicen los médicos occidentales es decir que una enfermedad trae otra enfermedad entonces una enfermedad espiritual puede estar con esa con un mal de ojo decimos nosotros puede ser que una persona que tenga energía muy fuerte no es que sea mala la persona ni nada de eso sino que muchas veces tenemos energía muy fuerte así detallado es ¿sí? a veces uno se le arrima a alguien no les ha pasado que muchas veces uno va caminando por la calle y uno ve a una persona y uno tiende como a uy como ¿cierto que les ha pasado ¿sí o no? ¿le ha pasado uno? ok entonces eso pasa ¿ve? no es que la persona era una persona o alguien que bajó de allá de Marte ni de Júpiter no, 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 no son las energías entonces para eso porque las energías existen nosotros somos energía entonces como somos energía el territorio nos permite equilibrar esa energía y eso hacemos los sabedores es parte de nuestra práctica ¿cierto? ¿cómo equilibrar esa energía? para eso todo el tiempo yo cargo aquí les voy a enseñar algo siempre cargo algo aquí cargo un regalo que me dieron en Estados Unidos el año pasado que estoy allá este es un pequeñito regalo de un grupo de indígenas de Minneapolis de los Estados Unidos de los Lakotas no se puede decir que tengo aquí pero aquí lo tengo bueno otro regalo ese no lo puedo decir pero si les puedo decir lo que contiene mi mochila ¿qué contiene mi mochila? mi mochila contiene tabaco molido tabaco ¿qué pasa con el tabaco? me equilibra la energía donde sea que yo ande por donde sea que yo pase ¿sí? es decir la energía negativa ¿dónde se queda? aquí la energía negativa que esté a mi alrededor no llega a mí se queda aquí entonces es parte de lo que hacemos los sabedores y las sabedoras ¿cierto? y eso es lo que queremos transmitir queremos digamos que esto deje de ser como el conocimiento de allá de los afros de los indígenas allá los campesinos esos de allá no es que este es parte del desarrollo de la vida señores para que nuestra vida esté bien para que nosotros podamos vivir bien en el territorio en la localidad en este caso que estamos en la ciudad en la localidad donde estemos viviendo ¿cierto? con el vecino ¿verdad? con todo lo que haya ahí entonces tenemos que aprender a vivir bien decimos como pueblos ancestrales ¿cierto? el vivir bien ¿sí? ese vivir bien que tanto ustedes han escuchado de los pueblos indígenas nosotros también lo manejamos y esa vida de querer estar bien en un territorio es más allá del dinero ¿sí? es mucho más allá claro el dinero es importante aquí no voy a decir que no lo sea pero tenemos unas posibilidades que van más allá de eso por ejemplo ir a la playa sentarse un rato en la playa ahí a gozarse las olas sentarse en una roca y mirar la dimensión que tiene el mar eso es precioso ¿ustedes no quisieran? estar bueno pues eso es parte de lo que nos pasa en los territorios y eso es lo que defendemos por lo menos yo así lo creo y eso es lo que he defendido en toda mi vida desde que era niña todo el tiempo porque creo que eso no no tiene valor monetario económico eso es algo que necesitamos para vivir bien para estar tranquilos que la guerra nos ha arrebatado por lo menos a mí me lo arrebató ¿no? y a mucha gente también entonces yo que aspiro ahora en agua de Dios a ser amable ese territorio en lo que yo pueda en mi granito de arena que pueda poner ya estoy moviendo cosas con el municipio ya me reuní con la alcaldesa ya he hablado con líderes de allá con la mesa de víctimas también he hablado bueno moviendo cosas para decir oiga yo estoy aquí pero yo quiero estar aquí quiero hacer algo aquí también quiero ser parte de este territorio y yo creo que eso nos hace falta mucho a personas a familias que vivimos en una ciudad como Bogotá yo a veces lanzo unos dardos así que son un poquito fuertes y yo voy a ser un poquito fuerte en este punto y es que a veces en las ciudades nos conformamos somos un poco un poco no bastante conformistas como que chévere si estamos estudiando y que papi y mami nos pague la mensualidad chévere buenísimo ¿cierto? y que nos aporte lo que necesitamos y yo que estoy haciendo óyeme cada uno de nosotros hombre o mujer tenemos que dar algo tenemos que aportar algo nosotras las mujeres sabedoras hoy estamos diciéndole al mundo que es necesario que siembres una planta cuando tú salgas de este salón debes saber como un mandato ancestral que debes sembrar una planta ¿por qué? porque hoy el efecto invernadero el calentamiento global nos está diciendo que es necesario hacerlo si quieres tener futuro aquí en la tierra es importante ya no es si es que a mí me gusta no ahora es una obligación estamos obligados a sembrar y estamos obligados a cuidar lo que tenemos pues aquí en una ciudad como Bogotá tenemos cerca los humedales por ejemplo ¿verdad? entonces podemos hacer una campaña como esta es una cátedra ambiental bueno yo atreví ya me atrevo pues a decir entonces podemos hacer una caminata donde hay un humedal a que los estudiantes conozcan más fuera de la universidad lo que existe allá qué tipo de animales hay los que están en vía de extinción cómo poder poner un granito de arena ¿cierto? para los que están allá cuidando el humedal como que se sientan también más acompañados yo conozco el de la conejera y conozco otro que está ahí cerquita Azuba cuando estaba en el centro pues también me movía mucho por la candelaria entonces para mirar y cuidar también algunos espacios que hay ahí cuerpos de agua hay que cuidar todos los cuerpos de agua si no lo hacemos vamos a tener problemas ah bueno pero es que tenemos la represa qué lindo o sea no tenemos bastante agua y en el futuro qué pasaría en el futuro necesitamos entonces ser más conscientes de esta necesidad ambiental que tiene el mundo no Colombia el mundo de trabajar de la mano yo lo estoy haciendo yo estoy trabajando con poblaciones de Estados Unidos con familias con gente que está también en la administración con congresistas con sabedoras de Estados Unidos de Europa de Centroamérica de Latinoamérica porque he aprovechado mucho mi tránsito digamos yo salí en condición de desplazamiento forzado de Tumaco y yo no me quedé aquí llorando porque era víctima y entonces no pues me sacaron y entonces señor gobierno deme aquí no yo soy una persona que con mucho orgullo puedo decir que soy un ejemplo de vida para Colombia y para el mundo porque en medio de esa situación tan difícil que me ha tocado vivir he aprovechado el momento más difícil para hacer cosas como estas para tener muy claro cuando yo hablo de que esto es sagrado pero que me lo dieron para que yo lo tenga aquí no para que lo comente entonces cuando el mambo me lo entregó me dijo esto es para ti no me dijo era para ustedes ok bien tengo más imágenes a ver entonces dice cómo ha sido mi proceso y el de la comunidad afrocolombiana de adaptación de adaptación y aceptación a territorios nuevos a lo largo de una historia de violencia y colonización de las que hemos sido víctimas pues me pongo de ejemplo ¿no? en ese país lo que yo estaba diciendo ahora se relaciona justamente con lo que está ya escrito entonces uno no se puede quedar esperando que el señor gobierno las entidades ¿verdad? como soy víctima entonces que me den todo ¿qué es lo que pasa regularmente? y yo soy una piedra en el zapato de en Bogotá por eso porque yo no me espero que el gobierno me dé no porque yo me acostumbré desde que era niña y cuando empecé a desarrollar un proceso educativo allá de mi pueblo cuando no había escuela allá en el porvenir y yo le dije vamos a hacer una escuela pero ¿cómo vamos a hacer eso si no tenemos tierra? pues vamos a conseguir la tierra pero no pero ¿cómo vamos a hacer para conseguir la tierra la tierra tiene título? pues vamos a hacer que ese título no exista porque este territorio era ancestral ¿sí? entonces ah bueno pero es que y entonces nos van a devolver la solicitud pues que la devuelvan entonces hicimos la solicitud y nos la devolvieron tres veces pero a las tres veces dijeron vamos a ver de pronto vamos a ver si esto es posible y lo fue hoy tengo para contar que ese título de la cual se hablaba en la presentación de mi experiencia eso no fue fácil fueron siete años de lucha ¿cierto? de experiencia para poder hacer posible que hoy el consejo comunitario la ANUPA exista ¿sí? y esas familias que hoy viven ahí ¿cierto? algunas de las que llegaron de las nuevas que llegaron no saben que una mujer que está aquí hoy con ustedes hizo parte de esa historia porque hace 19 años estoy acá pero bueno hace unos 15 días también estuve allá acompañada por Acción Permanente por la Paz a nivel de ya cerrar quiero decirles entonces que acá tengo una gran semilla la semilla de la barco recuerden que muchas de las semillas de arbolización que tenemos en este país de nuestros árboles que tanto nos ayudan a que respiremos ¿verdad? están en vía de extinción esta es una semilla que yo cargo siempre porque está en vía de extinción y esta es una de las semillas que nos ayuda a que en nuestras poblaciones se construyan nuestras casas es una madera poderosa si solo la semilla uno se da cuenta de lo de lo fuerte que son bien cerramos diciendo con este elemento que tengo acá esa es la catanga la catanga es un instrumento que podríamos ponerlo en el grupo de la conservación yo he ligado mi presentación con el tema ambiental y por eso traje la catanga porque la catanga es un elemento que se concibe para conservar las especies por este lado que tengo aquí abierto sale el pescado o lo que hay allá adentro cierto el pequeñito entra y sale por aquí pero el grande se atrapa queda acá adentro aquí se le hace un amarre y queda adentro y por acá entra como la ven este no es un conocimiento ancestral que si ustedes lo observan tiene que ver con la conservación y por ende tiene que ver con el tema ambiental si o no esto es de las cosas y en el mar se llama el catangón el catangón última experiencia un zapato con una de las investigaciones que hemos hecho con piel de pescado que hoy en Brasil ya se empieza a desarrollar una técnica para curar a personas que tienen tercer grado de quemaduras y esta es una de las experiencias que está implementándose al interior de la red ANDAE y con los residuos el papel el platanal me ha sido placentero estar acá con ustedes y cerrando entonces para decirles que aquí estamos y así somos con una esperanza que abre caminos muchas gracias muchas gracias a a la sabedora Daira por sus palabras queremos abrir tres preguntitas la profe y luego vamos a dar paso a la siguiente actividad programada entonces vamos a hacer las tres preguntas de una vez para que pues ella nos pueda ampliar un poco más la información que nos ha presentado entonces voy a pasar el micrófono gracias mi nombre es Carolina Lenguer que vengo de la universidad de Cundinamarca de Fusagasugá mi pregunta es en el momento en que llegas a un nuevo territorio como es Agua de Dios que el contexto es completamente diferente la cultura con la que te encuentras las prácticas son completamente diferentes y llegas tú con estos otros conocimientos ancestrales tan diversos tan diferentes a encontrar unas plantas plantas que de pronto no encuentras allá y que encuentras acá y que tienen otras cómo haces ese empalme cómo llegas a una comunidad cómo entrelazas conocimientos qué buena pregunta porque eso me lleva a responder de la siguiente manera los 19 años de vida que yo viví en esta ciudad y que sigo perviviendo fueron una praxis una práctica permanente de reconocer lo que había y así aprendí a conocer las plantas que existen en Bogotá y así también aprendí a entender que dado la guerra que existe en este país muchas de las especies en los territorios se estaban perdiendo y entonces yo digo hay que traer plantas de allá para adaptarlas en Bogotá yo he desarrollado una práctica de adaptación de plantas de otros territorios en Bogotá respondido ok otra como me han aceptado no pues ávidos de conocer más 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 feliz la gente de tenerme en agua de Dios pues ayer me reuní con la alcaldesa estaba muy contenta además de poder traer de manera muy rápida a una universidad de los Estados Unidos que va a tener presencia en agua de Dios muy pronto y es la universidad que lidera el premio Nobel de paz en Estados Unidos a la cual yo tuve la oportunidad de ser invitada especial entonces eso son digamos gestiones que son importantes y que aportan digamos al desarrollo social y sostenible de un territorio otra pregunta si alguien tiene otra más pues agradecer Daira realmente tu experiencia de vida nos fortalece y no me podía ir sin invitarte pedirte el favor de que nos compartas una estrofa de una canción de un canto ojalá alusivo al tema de la tierra al tema ambiental que como tú muy bien dijiste somos parte de ella bueno muy bien entonces y que día la vida ¿cierto? verdad contarles algo que fue maravilloso para mí en Minneapolis en el marco del premio Nobel de paz y es que cuando me fui de Bogotá todas mis compañeras me dijeron ¿usted para qué va a perder el tiempo allá? si le van a dar 10 minutos de intervención ¿para qué va a ir usted allá por 10 minutos? y yo respondí de esta manera lo que seguramente usted de pronto no ha ganado en 10 minutos puede ganar mucho más puede ser que en años de vida no hayas ganado algo que ganes en 10 minutos literal la universidad que lidera el premio de paz donde recibió el premio Nobel del presidente Santos ¿cierto? viene a Colombia por mi experiencia por los aportes que hice allá y tengo que sentirme orgullosa de eso es una universidad muy valiosa muy comprometida con los temas sociales con los temas de paz y llega a este país por esa experiencia entonces yo lo comparto hoy aquí y es como uno puede hacer posible que algo pequeño se convierte en algo grande y yo tuve la oportunidad no solo de estar en el salón grande donde se estaba exponiendo los temas de paz sino que estuve en todos los escenarios que estaban alternos al premio Nobel de paz entonces yo creo que es un logro gigantesco que no había logrado en más de 35 años y me siento orgullosa muy orgullosa de haberlo logrado gracias no la canción la tenemos prevista para otro momento no no digan ah porque es en el momento o sea tiene que ser en el momento en que es en el momento en donde vamos a estar todos en situación de exploración estética entonces va a ser en ese momento no no sean ansiosos porque no la abuela Daira hablaba como de la relación con el territorio y el entorno y la ansiedad hace parte de hecho de la dinámica citadina cierto entonces pues vamos a dejar esa esa sensibilidad cotidiana por el momento por ahí aguante aguante bueno vamos a hacer algunas precisiones que me parecen importantes para primero entender salir de este auditorio como con una idea más clara de lo que vamos a hacer en la siguiente hora y media y que nosotros hemos denominado ejercicios de experiencia estética o de exploración estética y también para que podamos irnos pensando en las relaciones de ese ejercicio con las palabras y las acciones que Daira nos acaba de compartir ¿si? entonces voy a hacer unas precisiones en cuanto a algunos puentes que podemos tejer de las palabras de la abuela Daira con lo que vamos a hacer enseguida y es si ustedes se fijaron la ponencia de la abuela Daira fue de hecho una acción estética ella habló aparte de a través de las palabras a través del cuerpo y a través de los objetos ¿cierto? de sus saberes ancestrales y tradicionales que nos puso acá en la mesa hubiera podido no hacerlo pero era necesario o sea no podía no hacerlo porque la palabra está vinculada al cuerpo está vinculada a los objetos está vinculada a la historia a la memoria y al territorio ¿si? por eso era necesario ¿cierto? que esos objetos estuvieran acá eso es una primera evidencia digamos de un ejercicio estético por parte de la abuela y fíjense que sus palabras su discurso estaba muy tejido desde la metáfora y desde las relaciones simbólicas del cuerpo con el entorno y del cuerpo con la memoria y la historia ¿si se dieron cuenta? ¿si? ¿cuáles fueron por ejemplo unas metáforas muy recurrentes o unas relaciones simbólicas? si por ejemplo la semilla otra el cuerpo como territorio desde una mirada del territorio a partir de la memoria los saberes ancestrales culturales artísticos y demás y fíjense que esa metáfora del cuerpo como territorio no es sólo de la dependencia o no es sólo del ámbito de las artes o los saberes ancestrales nosotros en el grupo currículo y ambiente o ambiente o ambiente en currículo como más bonito les suene también hemos discutido el tema de la territorialidad desde el cuerpo y eso es como una de las primeras cosas que queremos proponer acá en esta relación de ejercicio de experiencia estética y es que lo pensemos desde una mirada transdisciplinar ¿si? o si eso o si eso les parece muy lejos entonces desde una mirada interdisciplinar de hecho las palabras de la abuela de Aira también nos dan cuenta de un pensamiento que no está construido desde las disciplinas ¿si ven? es un pensamiento más complejo en el que se articulan saberes de diversa índole de diversa procedencia que le permite a ella hacer por ejemplo lo que nos contaba ahorita con la última pregunta que le hicieron y es no mentiras con la primera pregunta y es cómo poder poner en diálogo los saberes sobre la siembra en contextos urbanos como Bogotá eso ahí está implícito un pensamiento que supera las fronteras de las disciplinas ¿cierto? esa es la otra cosa en la que queremos llamar la atención pensemos el ejercicio estético como un ejercicio transdisciplinar más allá de las disciplinas más allá del arte y aquí estaría el tercer elemento y es una de las razones por las que invitamos a la abuela Daira a la Cátedra Ambiental y proponemos el ejercicio estético en la Cátedra Ambiental es que si no lo hemos pensado empecemos a pensar que los temas ambientales no competen de manera exclusiva a los expertos en ambiente a los ambientalistas o a la Facultad de Ciencia y Tecnología o a los profesores de Biología si ellos saben bastante y nos han enseñado un montón pero es un tema que es transversal a la vida ¿cierto? y más en este momento por eso nos decía la abuela que sembrar ya no es una cosa de gusto sino un mandato vital por lo tanto entonces nos toca abrir las fronteras del pensamiento y de la propia experiencia sensible para que podamos cada uno desde nuestros saberes pensar y hacer en relación al tema ambiental y de la misma manera pensar la experiencia estética es decir ¿por qué hablamos de experiencia estética y no de obra de arte? ¿o por qué hablamos de práctica artística y no de obra? ¿por qué queremos plantear la reflexión desde la facultad de artes que el pensamiento artístico o la mirada estética sobre la vida que nos permite conocer también el entorno en el que vivimos no es una mirada exclusiva del artista es decir la dimensión estética de la vida no corresponde solamente al artista y a la obra que el artista crea sino que la invitación es a expandir ese campo de lo estético para que retorne cierto a las prácticas cotidianas y podamos evidenciar qué relaciones simbólicas tejemos con nuestro cuerpo con los otros cuerpos y con el entorno y fíjense que de eso fue lo que nos habló Daira ¿sí? todos los objetos que nos mostró las metáforas y las relaciones simbólicas que nos contó en su discurso tienen que ver con eso y bueno eso también digamos que tenemos que reconocer que el arte también tiene algo de culpa en ese alejamiento de la obra de arte de la cotidianidad ¿sí? entonces una de las cosas por las que el arte contemporáneo debe propender es salir de ese encerramiento del arte en sí mismo un poco como que el arte mirándose el ombligo ustedes van a ver no más haciendo el ejercicio de cuántos de aquí vamos a ver teatro cuántos vamos a ver las obras del festival de danza o cuántos vamos a visitar una galería es poco ¿cierto? o sea nuestra relación cotidiana con lo estético realmente es distante y bueno a veces uno va al teatro o al museo y resulta que la obra está hablando del arte o sea el arte hablando del arte por ejemplo entonces hay una obra de teatro en donde el protagonista es un dramaturgo que nos cuenta los conflictos para escribir una obra ¿sí me hago entender? no es que no sea interesante de hecho es bastante interesante y ejercicios muy interesantes y muy bellos al respecto pero es el arte hablando del arte y el arte en relación con los otros ámbitos de la vida ¿qué? y hay también una evidencia de que de que consideramos no nos consideramos como seres estéticos de ahí la invitación que les hacía la profe Julie y la profe Liliana al principio desinhibámonos y dejemos un poco los miedos porque es que me da pena ¿cierto? porque ponerme aquí a hacer algún ejercicio simbólico en el que tendré que usar mi cuerpo u otros objetos de manera simbólica como nos mostró la abuela Daira me da un poco de pena pero creo que eso obedece al hecho de que no nos consideramos seres estéticos de pronto y nosotros acá en la academia si nos queda más fácil considerarnos seres científicos o seres políticos o seres cívicos ciudadanos ¿sí? eso puede que me suene más pero el ámbito de lo simbólico como que ahí hay una distancia entonces la propuesta es como ir sorteando ir superando esas fronteras que siguen dividiendo el pensamiento y que justamente nos impiden ver de una manera holística y en la complejidad que tiene nuestro mundo el tema ambiental si por ejemplo el otro asunto de digamos de la dimensión simbólica y estética de de la ponencia de la abuela Daira es lo narrativo porque es que no es solamente contar una historia de vida sino que el relato o sea el relato como forma de construcción simbólica resulta siendo el contenido y la forma de un ejercicio vital que se nos es comunicado si vieron que también la ponencia de la abuela Daira tenía un tono muy de relato de narrativa y pues eso sería también del ámbito de la experiencia estética entonces haciendo como si me van entendiendo por donde va la cosa si listo entonces como teniendo en cuenta estos vínculos que queremos hacer la propuesta es que vayamos a hacer un ejercicio de exploración estética por la universidad en donde vamos a hacer una relación de de la corporalidad o sea de nuestro cuerpo en relación con el entorno pero ese ejercicio de explorar esa relación va a tener una mirada muy simbólica es decir un poco la exploración es cómo nos relacionamos simbólicamente con el entorno para los que estudian acá va a ser un ejercicio interesante porque es un poco a través de los lenguajes del arte y a través de esto que llamamos experiencia estética girar un poco la mirada sobre el territorio que para mí ya es cotidiano y que todos los días de pronto ya lo veo igual y he generado unas rutas de lectura sobre ese territorio ¿si? de pronto con este ejercicio podemos recorrer los mismos espacios y lugares ¿cierto? por los que transitamos todos los días pero como con un otro ingrediente que me permita verlos desde otras perspectivas esa es un poco la invitación entonces resulta si me prestas esto que tenemos cinco grupos cuando ustedes entraron en la mesa de asistencia les pusieron una cintica de papel o de telita brillante ¿cierto? entonces les voy a contar eso para qué sirve tenemos a Mafe venga Mafe profesora Diana profesor Sebastián profesora Marisa venga por favor y no a los monitores ok listo entonces tenemos a Mafe tenemos a Diana a Sebastián a Mafe profe Marisa hágase por aquí por favor la profesora Julie listo Mafe está con ¿dónde está el monitor del profesor? Santiago Valderrama ¿dónde está? ¿dónde está? bueno listo entonces tenemos aquí háganse aquí arriba por favor para que los identifiquen listo entonces mire póngame atención María Fernanda a usted venga ok venga venga sí sí profesor está en Fúquene no alcanzó a llegar entonces mire María Fernanda y Carlos van a liderar un grupo ya diremos cuál y ese grupo va a hacer un recorrido que ellos van a guiar y el lenguaje artístico que van a trabajar es la fotografía ellos les van a dar todas las indicaciones de trabajo aquí no vamos a decir absolutamente nada más la profesora Marisa que es profesora de canto de la facultad de artes y yo vamos a liderar el grupo que va a trabajar paisaje sonoro va a trabajar un recorrido por la universidad y el lenguaje artístico que va a usar es el paisaje sonoro la profesora Diana Diana gracias Moreno junto con quién es el monitor que acompaña a la profe Diana junto con Aura ahora ellas van a trabajar un recorrido en el que van a trabajar una cosa muy bonita que se llama ejercicio de escucha profunda y ahí bueno ya ya les contarán el profesor Sebastián aquí está el profesor Sebastián de sociales junto con quién es el acompañante Yuli venga para acá Yuli Yuli y máquina entonces ellos tres van a estar acompañando un ejercicio de objetos como evocadores de los espacios los objetos como evocadores de los espacios quién me falta y la profesora Yuli con su monitora Angie ellas van a trabajar un ejercicio que le hemos llamado palabra poética cadáver cadáver exquisito palabra poética cadáver exquisito a ustedes les dieron una cintica cierto entonces profesora Yuli usted qué color tiene el verde las personas que tienen cinta de color verde bien sea de tela o de papel se van a ir con ellas pero todavía no se vayan a ir exacto exacto sí listo monitores y profesores guías ahorita aquí no vamos a dar ninguna indicación particular para cada grupo solamente vamos a dar las indicaciones generales ok entonces nosotros estamos tan acostumbrados a ver esto tan común eso se volvió de nuestro espacio que ya pasa del año ¿no? lo que vamos a hacer ahí es que cada uno va a abrir su escucha tal como lo dice el ejercicio vamos a desarrollar un proceso de escucha profunda y vamos a hacer un ejercicio orgánico de escuchar el espacio escuchar lo que nos genera el espacio y además de escucharlo vamos a permitir que eso que escuchamos nos permee es decir qué pasa en el cuerpo qué gesto me provoca me provoca ganas de taparme los oídos o de cerrar los ojos o de taparme la nariz en fin entonces vamos a hacer el ejercicio de escucha y además vamos a asociar esa escucha a la gestualidad corporal el ejercicio de cerrar los ojos hace que uno más profundice en la lógica de los sonidos que hay en el espacio entonces el escuchar primero las voces después el tambor y después la ambulancia uno se da cuenta que son ruidos que tienen cierto orden y que a pesar de que todos chocan hacen un conjunto de sonidos y ya en los otros puntos me fijé más en como el ruido que hacían las personas al caminar a su discreción ¿listo? pueden hacer ese ejercicio cuando quieran al ritmo que ustedes quieran lo que es importante es estar en absoluto silencio en nuestro asiento no mover ningún objeto ¿sí? como disponer el cuerpo para la escucha entonces eso revisen que el cuerpo esté cómodo en la silla que no tenga yo que moverme de pronto porque me incomodé y me tenga que mover y producir algún sonido mientras está haciendo el ejercicio sino de verdad ya el cuerpo dispuesto a la escucha vamos a esperar a que los que faltan se sienten lo más rápido que puedan por favor listo el sonido lo que escuchamos en el entorno hace parte del ejercicio también porque ese es el contexto en el que estamos eso disposición total ¿cierto? un cuerpo abierto dispuesto a la escucha y silencio de parte de nuestra ningún ruido ningún sonido y silencio ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pipí! ¡Vamos! ¡Awww! ¡Awww! ¡Pipí! ¡Aww! ¡Pipí! ¡Pipí! Los seventeenos. Para darle paso al siguiente grupo, nosotros trabajamos paisaje sonoro y aquí Juan Sebastián, uno de los compañeros que hizo el recorrido, les va a contar un poquito qué recorrido hicimos para que sepan un poquito de dónde salió este paisaje sonoro. Bueno, primero buenas tardes, en primer lugar fuimos a los sitios donde se encuentran las piscinas y pues allá fue donde sacamos el ruido del agua, después de ahí salimos casi arriba terminando la universidad a escuchar el ruido de la naturaleza unido con el ruido de los automóviles y pues la calle. Es la esquina, es una esquina que queda sobre lo que colinda con la carrera 11, lo que está al ladito de la carrera 11 y hay una huertica y unos arbolitos y al lado hay una cancha, ahí. Y después pues ya bajamos a la cafetería y de ahí sacamos el último ruido que era el de las voces. Muchas gracias. Vamos con el segundo grupo, la profe Diana. El segundo grupo fue la profe Diana, vamos a bajar los micrófonos para que puedan utilizar el escenario como lo necesiten. Gracias. 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 Buenas tardes, no sé si les pasó, pues a mí en el ejercicio anterior me pasó como que identificaba que habíamos estado por sitios similares, entonces no sé si de acuerdo a los gestos que realizamos reconocen alguno de los lugares a los que… o creen o consideran alguno de los lugares a los que fuimos. ¿La cancha? La cancha. ¿Dónde estaban pintando? Sí. ¿Y otro, no? ¿Ninguno? ¿Los corredores? ¿Las plazas? Bueno, coincidimos en la cancha y en el lugar donde estaban pintando, ese fue uno de los lugares que visitamos, también la plaza Camilo, creo que se llama, el siguiente lugar fue… ¿El norte? Ese fue el norte, el sur, la parte de la librería y bueno esa zona ahí abajito que es como con árboles y zona verde, el parqueadero al occidente y al oriente la cancha, entonces mi compañero les va a explicar más o menos por qué elegimos estos gestos. Más o menos. Buenas tardes. Pues el gesto inicial que representa la plaza Camilo, pues era como de todo ese ruido, todo ese caos que hay allá, todo eso que hay tantas personas ahí pero a la vez hay tanto ruido de diferentes lugares, entonces como que el gesto también parte del ejercicio que hicimos, hicimos un ejercicio con los ojos cerrados de tratar de escuchar, de hacer una escucha profunda de todos esos sonidos que estaban ahí en ese lugar y pues por eso nuestro gesto como de estar como quietos y como a disposición de escuchar. El segundo espacio que era el sur, la librería y la parte de afuera de la librería, pues como la forma de, el canto de las aves que también lo representaron los otros compañeros, pues era como que lo que más atraía, por eso nuestra búsqueda de dónde salía el sonido del ave. El tercer lugar que era el occidente, estábamos en el parqueadero, entonces como la tierra, como ese lugar, como con recibos, como ese choque, como explorar también qué había, qué se podía ver en ese lugar y finalmente pues la cancha con los compañeros que están pintando y que tienen ahí la música, pues entonces el movimiento que nos lleva a hacer la música del rap y pues el micro, la futsal. Hola, cómo están, no parece. Bueno, nosotros hicimos el ejercicio de palabra poética con cadáver exquisito. Y composición de imagen también. Unidad territorial, somos uno con la naturaleza. Ignorar la realidad no dispersa las pesadillas. Biodiversidad para consumar el alma. La vida es un futuro. Almarina de colores. Conexión espiritual. Vida para compartir. La vida es el resultado de la evolución de todo. Porque todos podemos hacer su vida. Porque el proyecto es un despacho humano. Porque nosotros la naturaleza somos una humanidad. Porque somos multiplicidad. Sentirse abrazados. Sentir amor. Vida y cura. Paternidad con nosotros. Sentir lucha. Reivindicar nuestro territorio. Y estar siempre juntos. La paz amamos. La reivindicación de la lucha social y espiritual. Maya, que vaya a pagar tu alma. Y volverás a estar a ver si ese es el mío. Y el otro es el yo. Todos somos uno. Y uno somos todos. Hola. Una de las partes del ejercicio también consistía en visitar los murales de la universidad. esa parte de la visita hacia los murales nos dejó el registro fotográfico que ustedes pueden observar dentro de ello y dentro de cada uno de ellos habían algunas frases o algunas evocaciones que fueron las que las personas tomaron para poder hacer ese ejercicio, el que ustedes vieron de cada ver exquisito, vamos a explicar un poco más de ello Bueno, buenas tardes, digamos como que nosotros hicimos un recorrido básicamente por toda la universidad tratando de buscar esas zonas en las cuales las imágenes de grafitis que estuvimos viendo nos dijeran como algo en específico, uno de los primeros lugares que tuvimos, que estuvimos fue el tercer piso de este mismo edificio, en el cual pues podríamos ver estas tres imágenes en donde se puede ver digamos como la unidad y la evolución de lo que es las especies en conjunto después fuimos al frente del edificio A, que es como la casita en donde vemos el camaleón y cada uno como tomó ese significado y pues le dio como su interpretación ante este luego entramos al edificio A, en el segundo piso y alcanzamos a ver una de las imágenes pues como más emblemáticas y todo eso, como la vida y toda su cultura y por último, ah no, seguimos, pues salimos de la universidad a ver el arte que hicieron pues todo el conjunto de la universidad para hacer como un rechazo hacia una sociedad esa parte fue el mural que se hizo en conmemoración de la lucha que se dio por mayores recursos para universidades públicas ustedes se dieron cuenta todo un tema sobre el paro nacional estudiantil y este mural lo construyeron algunos de los chicos de aquí en la universidad para apoyar esa lucha y pues ya por último estuvimos en la plaza Camilo al frente de la casita de, la de acá, la que están construyendo de biología, perdón y pues estuvimos viendo básicamente lo que es como la naturaleza y la sociedad viviendo en una unidad y ya terminamos ¡Aplausos! 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 ¡Ya llegamos todos! ¡Buenos ráquitos! ¡Vamos! listo en nuestro ejercicio finalizó con con compartir una palabra o una frase con lo que el ejercicio dejó lo vamos a hacer para explicarles qué finalidad tuvieron las fotos o mostrarles las cosas una palabra autocríticos bueno 2 reducción bueno 3 reducción adoptar totumo evolución frustración conciencia accionar reducción y reutilización nuevas prácticas definitivamente actuar reducción y adoptar nuestros sistemas ancestrales conciencia y consecuencia reflexión relaciones y saberes educación preservación falta de educación repensarnos leer bueno nosotros nos encargamos de tomar fotos en los puntos ecológicos de la universidad y nuestro ejercicio era que no se evocaba esos puntos que dudas o que respuestas o que soluciones sí que no se evocaba todo lo que estábamos viendo empezamos con esta con este edificio y encontramos muchas muchas dudas en todos nosotros el hecho de que no estaba bien escrito de pronto o no no habían imágenes en los lugares de los puntos ecológicos que dijeran que era para que los chiquis entendieran de pronto que debía debía ir en cada lugar encontramos mucho desorden en los puntos ecológicos de adentro también encontramos que había una cosa de cosas lo del sticker que el contexto que el contexto de este edificio nos da a entender que ellos tienen conciencia de separar el residuo tóxico y que lo tienen que tener en cuenta por bueno digamos bueno las malas prácticas que tienen las personas que tenemos que tenemos para separar las basuras los residuos y bueno digamos que aquí nuestro modelo nuestro modelo hacía gestos divinos con respecto a lo que íbamos encontrando al pasar a los sitios ecológicos de la universidad digamos que sí supuestamente aquí son ordinarios entonces encontramos que la separación de los lugares en definitiva muy mala bueno llegamos a la camilo 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 y encontramos que aquí el contexto nos da otro otro movilidad de las basuras que encontramos una para latras y otra para vidrios pero igual el reguero de los residuos y la mala clasificación está todo el tiempo bueno o sea el recorrido que hicimos fue pues mirando las las prácticas de clasificación que tenemos nosotros entonces pues nos dimos cuenta que son pésimas pero aparte de que son pésimas la digamos la estructura que tiene el punto ecológico no es clara entonces que veíamos que los letreros no son completamente claros para las personas porque así tú quieras separar yo me imagino que a muchos de ustedes les ha pasado que van a la basura y dicen pues madre en donde otro estaba entonces donde caiga así entonces el problema radica en el texto que está en el punto ecológico en lo que está escrito entonces digamos decían que era ordinarios e incluían empaques de alimentos servilletas sucias papel papel carbón que no pues decíamos acá en la universidad me imagino que salen solo de las oficinas y aunque eso ya como que ya no se utilizan cierto aluminio y coporcolillas entonces veíamos que de eso se podía separar unas cosas y también decíamos que hacía falta una cuarta caneca para para como completar esa separación de residuos también acá están las fotos del antes y del después de los puntos ecológicos estas canecas así de latas grandes era lo que utilizaba la universidad para para separar supuestamente las basuras no se separa todo iba ahí no entonces digamos lo positivo de eso aunque se falta le falta mucho es que ya la universidad pues implementó puntos ecológicos listo solo es cuestión de mejorar nuestras prácticas y de actuar realmente con la separación de residuos encontramos fotos fotos que escogimos como de duda o sea que hacemos o sea en estos puntos ecológicos cuál es la pregunta y el chiqui que es nuestro modelo sigue sigue digamos que encontramos también cosas que desde nuestra parada y vista de estudiantes hacemos que las cositas para las colillas las chatas tienen como su propia canequita y para echar todo eso es otra cosa y nos quedan las fotos como bueno ¿qué pasa aquí? ¿cómo es la foto? y nos quedan todos preguntándonos digamos que tuvimos la posibilidad de mirar para que tenga que adquirir papel y cartón y plástico bueno todo el revuelto de las cosas aquí está Bravo ¿no? aquí es nuestro modelo ah bueno aquí es como una secuencia de la importancia de recoger papel y clasificar ¿no? nuestro chiqui pero 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 porque porque esta muy cerca haces pasos para que tú lo puedas hacer para la basura y la gente que hace lo deja ahí al lado de la mano o las colillas que es que es que ver estas son las fotos de lo que les decía que el contexto nos da puntos específicos para tener basura de aluminio o o vidrio Pero también hay que los recipientes, los recipientes tienen unos orificios muy pequeños para las basuras que muchas veces se depositan, entonces también es importante tener en cuenta no solamente comprar recipientes en este sistema que tenemos, sino también propiciar por crear un recipiente adecuado a la realidad, digámoslo así. Bueno, dos puntos más, que fue el restaurante, que encontramos que las basuras son extremadamente desfasadas, sigue, sigue, bueno y encontramos un punto de la universidad que uno de nuestros compañeros nos llevó, que es en el A, donde se llevan las botellas, yo no las conocía, la verdad, entonces el espacio nos creó como una duda y una respuesta, y fue como si están estos espacios, ¿por qué no los conocemos y hacemos conciencia de que allá va la cervecita que nos tomamos los viernes? ¿Sigue? Entonces aquí es una foto de todos, ay, antes, 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 una foto de todos de lo que el lugar nos causaba, ¿sí? De la inconformidad de pronto de que el lugar nos causaba, y unas fotos de la gente, ¿sí? Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá les vamos a presentar rápidamente unas imágenes de lo que está instalado afuera, que era una suerte de composición que se construía, digamos, a partir de una experiencia que los compañeros les van a contar. Digamos que el propósito un poco, en términos de la puesta, digamos, en escena, era que pareciera algo como una galería, ¿sí? Entonces por eso hay unos rótulos, digamos, al estilo de un museo y vamos a ver unas composiciones que hicieron los muchachos, y bueno, a partir de la experiencia que ellos mismos nos van a contar, ¿listo? Son tres composiciones, comenzamos con la primera, que se llama El bucle, luego ya veremos la otra, y me hace falta un compañero, ¿se me fue? ¿ok? Ah, se está haciendo bien. En fin, entonces comenzamos rápidamente. Bueno, primero que todo, buenas tardes. Lo que nosotros hicimos consistía en identificar la universidad pedagógica como un territorio, explorar ese territorio, las dinámicas de ese territorio, y después recoger un objeto que tenga que ver con el ambiente de ese territorio, para poder así hacer una suerte de obra, o sea, de obra estética. En nuestro caso, nosotros hicimos, se llama Uno y Todo, que está ubicado en el bucle, que sería la Universidad Pedagógica Nacional, y los autores somos todos nosotros. ¿Por qué lo decidimos llamar así? Si ven que hay unas hojitas, una piedra, una ramita, no sé si lo alcanzan a ver bien. Bien, esto parte desde un ejercicio de reconocimiento de la universidad, no solamente en el ámbito de lo abiótico, que serían las botellas de basura, las piedras y todo eso, sino también en un ámbito biótico, que seríamos nosotros y seríamos las plantas. Esto parte, nosotros lo decimos llamar Uno y Todo, porque esto hace parte, o sea, al mismo tiempo hace parte de Uno, y todos nosotros constituimos ese todo. ¿Sí? Y también es una forma de decir que, ante todo esto, como nosotros hacemos parte de ese todo, tenemos que cuidarlo y hacernos el ejercicio de crítica y autocrítica de todas las dinámicas que se toman a veces aquí en la Universidad Pedagógica Nacional. Los llamamos bucle porque es algo que sucede muy seguido aquí en la Universidad Pedagógica. ¿Sí? Los árboles crecen, botan las hojitas, las hojitas sirven para que se alimenten otros tipos de organismos, y también suceden dinámicas como las que pasa aquí en la Universidad, actos culturales, pues, gente que bebe, que fuma, etcétera y etcétera. Entonces, por eso lo decimos, llamar que eso está ubicado en el lugar del bucle. Bueno, pues ya sabes. Muy buenas tardes. El presente trabajo que realizamos, bueno, se realizó, le titulé Anonimato, porque, pues, si el programa ayuda, porque la intención cuál es, digamos, es algo muy cotidiano nosotros estarnos movilizando por cualquier espacio y encontrar la necesidad de alimentarnos. En la medida que nos alimentamos, encontramos que es muy sencillo que nos vendan una figura higiénica de lo que puede ser consumir una bebida o ingerir un alimento. Y en medio de eso encontramos que muchos no tenemos esa cultura por saber qué hacer después con este producto. Es decir, siempre nosotros estamos acostumbrados a escuchar, la fase final es el consumo, pero no vemos que en realidad la fase final es el desperdicio. Y es muy sencillo llegar y decir, transité por acá, dejo el residuo y no me interesa. Y ante eso todos resultamos siendo cómplices, porque como ninguno sabe, estamos en un espacio de anonimato, entonces lo dejamos ahí. Entonces, por esa razón quería dejarlo de esa manera. ¿Listo? Bien, buenas tardes. La siguiente obra se llama La Casa del Prof. Entonces, lo primero que nosotros hicimos fue contextualizarnos porque nos dirigimos hacia las huertas, arriba de la cancha y a veces nosotros nos olvidamos por estar corriendo para la clase, todo el mundo anda de afán, cuando va para la clase, cuando va para el restaurante, cuando va a entregar el trabajo, entonces puede que todos los días pasemos por el mismo lugar, pero nunca nos detenemos a analizar qué es este lugar, qué hay en este lugar, esto por qué está acá. Puede que nosotros a veces identifiquemos algo como basura, esta roca está ahí, bien, no me sirve para nada en este momento, pero no sabemos en el momento en que la vayamos a utilizar. Resulta que a veces, como les decía, los elementos del entorno los podemos transformar en lo que nosotros queramos. En este caso, pues podemos ver lo que nosotros queramos ver. Por ejemplo, yo veo una obra de arte, que es el resultado del trabajo de un grupo conjunto en donde había estudiantes de artes, estudiantes de recreación y gente de ciencias sociales. Entonces, probablemente esto, si lo hubiera construido una persona, no hubiera salido tan bien. Pero la conclusión a la que tenemos que llegar es que la transformación de los materiales depende de lo que nosotros queramos hacer con ellos. Y una crítica a manera de conclusión es que muchos de nosotros durante nuestro recorrido nos enfocamos en la temática de las basuras, en la temática de la contaminación. Entonces, pues, si nosotros que somos educadores no damos el ejemplo, entonces, ¿quién lo va a dar? Gracias. Bueno, vamos a tomarnos un poquito más de las seis para cerrar el ejercicio con la calidad estética y sensible que se merece. Y para que nos vayamos de verdad con la experiencia en el cuerpo de lo que nos quiere compartir Daira, es decir, que lo último que escuchemos y vivamos sea lo que Daira nos va a compartir, pues yo voy a dar una información de tipo técnico para que ya pueda cerrar mi boca y sumarme al ejercicio que nos va a proponer Daira. Nosotros teníamos previsto que la última media hora hiciéramos acá mismo en la sesión el ejercicio de evaluación, pero como ustedes ven, pues, estamos corridos de tiempo, eso no va a ser inconveniente. Vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Las personas que tienen la responsabilidad de generar productos para evaluar su asistencia a la cátedra van a hacer el favor de escribir un texto reflexivo, que puede ser de una cuartilla o dos, en el que plasmen en la escritura la experiencia sensible de hoy, desde esta perspectiva de cómo ver, o sea, qué nos propone la experiencia estética o la mirada estética en relación a los asuntos ambientales. Para eso van a tener en cuenta las preguntas orientadoras que están en la guía que se les envió. Esta información es sobre todo para las personas que tienen este espacio inscrito como electiva y deben ser evaluados. Entonces, queda claro el ejercicio de evaluación, sería ese, en una o dos cuartillas poder reflexionar sobre la experiencia. De todas maneras, en el espacio de modos de la cátedra, yo subo la guía para que las que todos pueden llegar a su correo y lo segundo, también voy a subir el espacio habilitado, porque acá no quieren subirlo ahí mejor, sino mandando a la cátedra por el correo de cátedra de la escritura y eso tiene que volver a un cuartillo. ¿Vale? Vale. Ingresan a Moodle con el número de la cédula, de otra manera no pueden entrar. ¿Listo? ¿Quedó claro eso? Y bueno, ya para digamos un poco cerrar en unas pequeñas frases, consolidar todos los ejercicios, es recordarles que la invitación… Se recibe hasta dentro de ocho días, o sea, tienen ocho días para hacer el ejercicio de escritura. Y entonces, vamos a cerrar con unas cortas frases y es recordar que la intención de esta cátedra era mirar nuestro entorno, recorrer nuestro entorno, entendiéndolo como territorio desde una mirada estética y desde lo que nos arroja esa mirada estética o esa experiencia estética, cómo podríamos reflexionar sobre lo ambiental, o sea, sobre nuestra relación con el entorno, el territorio y con los otros cuerpos que habitan ese territorio. Entonces, la propuesta era no tanto ver la experiencia estética, como decía hace un rato, como ámbito exclusivo del arte o de los artistas, sino que exploráramos, nosotros somos todos, así como somos todos seres políticos, también somos todos seres estéticos. Y la experiencia estética tiene una multiplicidad de acciones, entre ellas el placer del relacionamiento con el entorno, pero también el generar pensamientos sobre ese entorno, pero ese pensamiento muy orientado hacia la exploración de las relaciones simbólicas. Esa era la invitación que queríamos hacer y pues vamos a cerrar con broche de oro. Vamos a cerrar. Bueno, y como aquí estamos hablando de estética en este plano de lo ambiental, yo me permito desorganizarlos un poco. Entonces, vamos a cerrar con un gran círculo desde arriba, todos nos movemos, vamos a cerrar con un círculo, porque eso nos permite justamente hacer el primer regalo a nuestro territorio de la universidad pedagógica, porque ese canto nos va a llevar a hacer ese regalo. Entonces, vamos a tomarnos de la mano de la siguiente manera. Una forma que tenemos para explicar un poco cómo se le hace un pagamento a la tierra tiene que ver con lo que recibimos todos los días y lo que podemos dar. Entonces, yo voy a poner mi mano, mi mano por abajo de mi compañera y por arriba de mi compañera, por este lado, en el lado derecho, por arriba y por el otro lado, a la izquierda, por abajo, porque eso quiere decir dar y recibir. Bueno, dar, tú lo puedes hacer aquí, eso ahí, dar y recibir. ¿Listo? ¿Cómo se llama esto? Dar y... Dar y recibir. Entonces, ese dar y recibir es nuestro primer regalo en esta tarde a nuestro territorio, que no se les olvide. El canto que quiero traer en esta tarde se llama Nuestra Madre Herida de Muerte. Justamente eso es lo que está viviendo la naturaleza. Los ríos, nuestros mares, nuestros humedales, nuestras montañas, todos están sufriendo por esta irresponsabilidad de cada uno de nosotros en no darle a la naturaleza lo que ella necesita y ella sí nos da todos los días muchísimas cosas. Claro, aquí no terminaríamos en esta tarde de poder decir todas las cosas que ella nos brinda, todos los días nos da. Entonces, esto dice así, yo les voy a enseñar un coro que ustedes van a repetir. Ustedes en un coro se llaman dos voces. Entonces, el coro es a la naturaleza vamos a jugar, digo yo. ¿Ok? Y ustedes dicen como a ella le gusta, vamos a jugar. Como a ella le gusta, en otro momento vamos a decir como a ella le gusta, vamos a cantar. Y se van a permitir entonces hacerlo como quieran, de la manera más dinámica que puedan. Lo voy a empezar yo para que ustedes me vean. A la naturaleza vamos a jugar, a la naturaleza vamos a jugar. Como a ella le gusta, vamos a cantar. Como a ella le gusta, vamos a cantar. Vamos a jugar a la vegetación, oh. Vamos a jugar a la vegetación. Para que mañana viva la generación. Para que mañana viva la generación. Todo el mundo lleno, lleno de penuria. Todo el mundo lleno, lleno de penuria. Porque no comprende, porque no comprende. Porque no comprende, porque no comprende. Que la naturaleza es herida de muerte. Ya se termina mi canto, escucharé tu cantar. Ya se termina mi canto, escucharé tu cantar, pa' que nuestra madre deje de llorar, pa' que nuestra madre deje de llorar, y ahora sí vienen los regalos. Entonces, los regalos son los que yo puedo dar, como decíamos en este ejercicio de la fotografía, es todo lo que yo puedo aportar a la madre tierra, todo lo que puedo aportarle al territorio, a la universidad, y que nos vayamos de aquí con una tuara, sí. ¡Woo! Gracias. Muy bien. Muchas gracias y que se vayan con todo ese ánimo.